a nivel nacional. En Ica, en donde el día de ayer se registró violentos actos vandálicos, hoy un grupo de manifestantes volvió a salir a protestar en la Americana Sur. En la mañana, personal de la concesionaria vial del Perú inició las labores de limpieza en las garitas del peaje que fue incendiado. Y a la altura del kilómetro 270, en el barrio chino, realizaron una olla común. En Chincha, se registró un bloqueo con quema de llanta en el puente Cañapay. En Huacho, un piquete de manifestantes llevó a un burro hasta el kilómetro 139 de la Americana Norte. Los moradores del sector El Paraíso se apostaron en el peaje. En Iquitos, choferes de transporte público bloquearon la carretera interprovincial Iquitos-Nauta a la altura del kilómetro 1, exigiendo la disminución del precio del combustible y el pago por alquiler de las unidades móviles. En Piura, mototaxistas y choferes de autos colectivos bloquearon la vía Piura-Catacaos, perjudicando a los pasajeros que se dirigen en ambos sentidos. En Trujillo, los transportistas de diversos gremios llegaron a la plaza de armas y bloquearon el tránsito con sus vehículos. En Tumbes, por temor a un saqueo, los comerciantes del mercado central de la ciudad decidieron cerrar sus puestos. Por otro lado, en ciudades como Cañete, Arequipa, Bucalpa, Rapoto, se vive una tensa calma. La policía liberó las vías bloqueadas y el tránsito se normalizó de manera paulatina. La policía liberó las vías bloqueadas y las vías bloqueadas.